En mi casa y con mi gente se me respeta Ven, 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 venía desde el cc Si dormía en la noche usted rayando cualquier pared No se asuste, solo son los cuidadores del medio Sanguinario no se frustre En mi son, salió de un vlog Porque atrevelo, vuelvo, destruo A tu topaje, sentimiento que contente En este lugar, el parón se va Sin su paso, una casa celular Tu huevo se lo se desea El niño güerni siempre pelea Tiene cínebreo y se lo demuestra usted Por eso con valor, ve así el piste Alcanta, canta, 442-2012 Todas estas voces veloces Lo más seguro es que costes Si te sueltas rezas, pero lo seguro Es que ayudar de rap no merezca Se me sorgaron poderes de salla Quien de los dios no sabía que era un canalla Que picaba como matarraya Cerrito colorado la gente aclama Somos monstruos feroces que escupen lava Vivo en la sabana queretana Odiado por zombies de cara panda Por drogas naturales y sintéticas Con justicia nos detestan Los cerdos nos alucinan a la cara con linterna Nueva escuela llega En tu ruido suena Volumen a lo alto Todos sordos dejan Zumbido de abeja Tierra de doble C Bienvenido a mi colmena Bardas pintadas por los cruz La banda a los blues Tengo un rap queretano agarrado de la mano Este rap del cerrito pa que anden con cuidado Manifestación existe desde el cirujo subano Vayan con cuidado porque este rap viene a asesinarlo Regresa este payaso haciendo malabares con las rimas y las manos Rap del CC pa que peguen Si no lo quieres escuchar pues entonces vete y comente Porque esto hará leyenda como la mera muerte No soy un teniente pero te pongo en fila y haré que te regreses Porque no comprendes que el rap no es un juego simplemente Es parte de nuestras mentes Te haré magia con la vara sacándote las rimas desde la garganta Tú no captas que esto es la cultura, cultura es urbana Rap del cerrito, del cerrito pa tu casa Mi barrio maldito va a estar, cerrito colorado en este lugar Mi barrio maldito va a estar, morjito colorado portando fumar Mi barrio maldito va a estar, cerrito colorado en este lugar Mi barrio maldito va a estar, morjito colorado portando fumar Ya vengo representando el área 442 No soy como el cross, escucha mi voz, lírica exportada desde el CC Donde yo empecé como Jason en viernes 13 Cerrito colorado, vamos y no paramos Esto es lo que representamos Reconocido por los colores del grafito En sus calles, usted es un de braille, braille mi libreta Como un poeta, se se rima perfecta El DC representando CC desde la banqueta Rima selecta neta para todo el planeta Rima desde mi libreta, la receta es que usted se meta Para el CC no hay reta, seguir irá representando Ese es este nuevo poeta De cerrito colorado, se fueron cagados Epsos destrozados, se fueron asustados No pudieron con mis rimas, palabras finas Te vuelven más adicto que la cocina Reventando bocinas, se se representando No jueguen con fuego, se seguirán llorando La rima sigo sacando, mi mente sigue volando Y yo sigo vagando con las duras calles Y el turno de arquear y el tuyo de que te calles Rima tras rima, escucha la calidad De cerrito colorado para toda la ciudad Mi barrio maldito va a estar ¡Oh, Nero! ¡Deja de animarlo a eso! ¡No reprimas al niño, March! ¡Debemos alentarlo! ¡Debemos alentarlo! ¡Debemos alentarlo! ¡Debemos alentarlo!